¿Qué retos enfrenta América Latina en el 2014? Bueno, Chile tendrá una nueva presidenta, Michelle Bachelet, que se religió. Colombia sigue negociando la paz con las guerrillas de las FARC. Venezuela es un país dividido con un presidente que se regaló poderes especiales y México pudiera por primera vez, desde 1938, permitir que empresas privadas y extranjeras participen en la extracción del petróleo. Para hablarnos de todo esto nos acompaña desde la Ciudad de México el ex canciller Jorge Castañeda, colaborador de Noticias Univision. Jorge, un placer de nuevo conversar contigo. Y ya que estás en México, empecemos hablando sobre México. Hace unos días acaban de salir las cifras. En el primer año de Peña Nieto en el poder, 18.454 personas fueron asesinadas. Dicen ellos, según cifras oficiales, 15% menos que con Felipe Calderón. ¿Cuál es la estrategia de Peña Nieto? Bueno, yo veo que es alentador esta cifra en la medida en que sí es una reducción de unos 12 a 15% en relación al año pasado, pero sigue siendo una cifra mucho más elevada que la que había hasta 2009. Desde el 97 es la cifra más elevada. Entonces, vamos un poco mejor, pero seguimos muy mal. La estrategia, insisto, lo hemos platicado Jorge, nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Entonces, parecería que están ya tratando de salirse de la guerra, salirse de los retenes militares en las carreteras, salirse de los decomisos masivos de marihuana, etc., y tratar de adoptar una actitud un poco más tranquila, menos proactiva. El problema con esto es que hasta ahora sí están disminuyendo los homicidios, Jorge, pero están aumentando los secuestros y la extorsión, insisto, aparentemente, porque las cifras ahí son menos confiables. ¿Cómo va la reforma energética? Finalmente, empresas extranjeras y privadas, Jorge, podrán participar en la extracción del petróleo de México. ¿Cómo ha sido tomado esto? Yo creo que ha sido una gran noticia para México, para los mexicanos, a mediano y largo plazo. No sé si esto va a traer beneficios inmediatos, quizás el gobierno está exagerando las virtudes de corto plazo, pero es una gran noticia, es un gran logro del presidente Peña Nieto, que no creo que haya que regateárselo. Sí me preocupa que no se vaya a hacer la consulta popular o el referéndum que sí está contemplado en la Constitución desde el año anterior, es decir, desde el 2012, y que ahora, con las clásicas leguleyadas mexicanas, a veces identificadas con el PRI, pues encuentre la manera el gobierno y el PRI y hasta el PAN de impedir que la nación en su conjunto tome una decisión tan importante. Si hay esa consulta, yo votaré con vemencia a favor de la reforma, pero creo que los que quieren votar en contra deben poder hacerlo. Jorge, déjame saltar a otros países para ver cómo se están enfrentando este 2014. Uruguay, el primer país del mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana, ¿ese es el futuro? Bueno, yo creo que la revista inglesa The Economist tuvo toda la razón en designar Uruguay el país latinoamericano del año, porque esta decisión del presidente Mujica y del Congreso, Cámara y Senado Uruguayos de legalizar la producción, el comercio y el consumo de la marihuana, es un gran paso adelante hacia el fin de la guerra contra las drogas, el fin de la postura prohibicionista, punitiva, represora que impulsó Estados Unidos desde los años 60 y sobre todo desde 1971. Espero que este sea solo un primer paso, que otros países sigan por este mismo camino, pero yo creo que todos los latinoamericanos de mentalidad abierta debemos felicitar a los uruguayos, a todos ellos y en particular al presidente Mujica por esta muy valiente, muy audaz decisión, Jorge. Yendo al caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tiene ahora poderes especiales, puede gobernar sin el balance de la Asamblea. ¿Está Venezuela, Jorge, como tú lo ves, perdiendo sus libertades, se está convirtiendo cada vez en un país más autoritario? Pues hay cada vez más preocupación dentro y fuera de Venezuela, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de prensa, Jorge. Hay cada vez más compra de medios independientes por empresarios afines al gobierno, o hay cada vez nuevos decretos o leyes en Venezuela, restringiendo la crítica, la publicación de fotos, etc., en distintos periódicos. Yo creo que sí, conforme la crisis económica se agudiza y el descontento social y la violencia en Venezuela aumentan. Lo lógico es que Maduro reaccione como suelen reaccionar mandatarios como él, es decir, recurriendo a prácticas represivas de censura, de cerrazón, porque la verdad es que la situación económica no tiene solución y, por tanto, no le queda más que callar a los que critican una verdadera debacle económica en Venezuela, Jorge. Y Nicolás Maduro, muchos dicen, está demostrando, por lo menos, que sí hay chavismo sin chaves. Déjame pasar al país vecino, a Colombia. Tanto el gobierno del presidente Santos, junto con guerrilleros de las FARC, están negociando en La Habana un proceso de paz. ¿Tú en este 2014 ves con buenos ojos este proceso de paz? ¿Crees que finalmente se va a concretar y que los guerrilleros, que ellos llaman terroristas, van a poder participar en el proceso político colombiano? Yo creo que es muy probable, Jorge, porque el presidente Santos le ha apostado muchísimo a esto, con mucha audacia, con mucha valentía. Creo que le está resultando bien, pero en algún momento sí va a haber un problema serio, que es que esto va a tener que ser sometido al pueblo colombiano. Lo que muchos queremos que suceda en México con el petróleo en Colombia sí va a suceder con los acuerdos de paz. Y hay mucha gente que no va a estar contenta con lo que va a terminar por ser una especie de indulto o amnistía a muchos de los líderes de las FARC. No hay negociación posible, no hay acuerdo posible, si no solo tienen que poner las armas y no ir a la cárcel. Ese tipo de acuerdos no lo van a aceptar. En algún momento habrá algún tipo de perdón. Y a mucha gente en Colombia eso no le va a gustar. Empezando, por supuesto, por el expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que Juan Manuel Santos la va a sacar adelante. Creo que va a ser reelecto. Creo que es uno de los mejores presidentes que hay hoy en América Latina. Pero los riesgos ahí están. Esto no es algo ya totalmente amarrado, Jorge. Y termino con esto, Jorge. Desde que tú eras canciller en México se estaba buscando una reforma migratoria en los Estados Unidos. Estamos 2014 y no ha ocurrido. Me quedan 30 segundos, pero tú crees que este 2014 será el año de la reforma? O mejor ya le decimos a la gente que se acabó el cuento y que no va a haber nada. Yo me he equivocado tantas veces, Jorge, por tener la esperanza de que salga. Todos quizás nos hemos equivocado y por buenas razones, pero sí quisiera pensar que esta vez sí va a salir porque el presidente Obama tiene el capital político para hacerlo y porque los republicanos en la Cámara de Representantes están empezando a mostrar ciertas señales de flexibilidad. Si permiten un voto en la Cámara de Representantes, la reforma sería aprobada. Solo se trata de que John Boehner, el líder de la Cámara, permita una votación. Jorge, muchísimas gracias por este recorrido larguísimo de todo el continente, de algunos de los principales países. Gracias, Jorge Castañeda, desde la Ciudad de México. Gracias a ti, Jorge, y muy feliz año para ti y para todos los que nos están viendo. Te lo agradezco.